Música De arriba viene lo bueno, no te equivoques al pensar que en el otro lado De arriba viene lo bueno, no te equivoques al pensar que en el otro lado Las cosas venas siempre vienen de lo alto Las cosas venas siempre vienen de lo alto De mi Padre Celestial, de arriba viene lo bueno, no te equivoques al pensar que en el otro lado De mi Padre Celestial, de arriba viene lo bueno, no te equivoques al pensar que en el otro lado Las cosas venas siempre vienen de lo alto Las cosas venas siempre vienen de lo alto Música Música De arriba viene lo bueno, lo bueno De arriba viene lo bueno, no te equivoques al pensar que en el otro lado De arriba viene lo bueno, lo bueno De arriba viene lo bueno, no te equivoques al pensar que en el otro lado De arriba viene lo bueno, no te equivoques al pensar que en el otro lado Él me da todas las cosas, no te equivoques al pensar que en el otro lado Él me da todas las cosas, no te equivoques al pensar que en el otro lado De arriba viene lo bueno, no te equivoques al pensar que en el otro lado Pero si, quiero equivocarme dono, sé que Dios es muy bueno C compra r Música Música